¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow's Usage Y por fin sabemos la fecha y hora de la revelación de la nueva temporada del año 7, temporada número 1 Como veis justamente por aquí, será el día 19 de febrero, cuando se revelará la nueva temporada del año 7, perdón, como ya hemos dicho A las 4 y 30 minutos de la tarde, ¿vale? Hora española, en este caso horario Z, ¿vale? Traducid, o mejor dicho, pasad al convertidor ahí de todas estas horas, ¿vale? Lo ponéis en los comentarios, en Pan, Carmelo, yo soy de México y aquí sería a tal hora Eh, Manolete, pues yo soy de no sé dónde y a mí ahora sería tal, ¿vale? La verdad es que será bastante chulo, sinceramente Pero bueno, lo he dicho, el día 19 sale la revelación de la temporada, ¿vale? ¿Qué significa? Que aquí se revelará por fin toda la nueva temporada, ¿vale? ¡Caramelo, esto significa que ya podremos jugar ese día! ¡No! Vale, amigo, ¿qué he dicho? Revelación de la temporada, ¿vale? No que vayas a jugarla, ¿vale? He dicho, ¿vas a jugarla? No, he dicho que se revelará, ¿vale? Porque siempre, de hecho en este mismo vídeo, cuando yo estoy diciendo esto Ya hay comentarios preguntando, ¿qué caramelo? ¿Pero ya ha salido la nueva temporada? Una locura, la verdad, es que es una locura Hay veces que parece que hablo en chino Konichiwa, arigato, konichiwa Venga, al lío Gente, luego también el día 20, justamente el día siguiente Tendremos el roadmap del año 7 Es decir, revelarán todo el contenido del año 7 Al igual que han hecho años anteriores por estas fechas Siempre ha sido, pues eso El año pasado coincidió, que creo que fue el día 21 de febrero En este caso son dos días antes Empezará el día 19 la revelación de la nueva temporada Y el 20 la revelación del roadmap, ¿vale? Dirán todas las nacionalidades de los operadores de ese año Número 7, dirán qué van a hacer, qué mapas van a meter El tema de qué eventos o qué nuevas van a meter en este caso La verdad es que estoy bastante contento, gente, con todo esto Porque, joder, es algo bastante importante Es algo bastante chulo Y para mí, como ya he dicho muchas veces Va a ser como el... Depende de este año, depende de este día, ¿vale? Obviamente va a depender de este año, obviamente en el año 7 Que Rainbow Siege, segunda o por el contrario Resurja de sus cenizas como un ave fénix, ¿vale? En este caso, te digo, tengo muchas, muchas esperanzas Y por cierto, decir que este va a ser el primer vídeo del día Pero en el segundo vídeo del día vais a tener el tema de los drops, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a poder ver en directo todas las finales Bueno, toda la final, semifinal, cuartos Toda la fase de grupos del Six Invitational, ¿vale? He sido elegido como uno de los streamers Que podrá ver todo esto en directo desde su canal ¿Vale? En este caso, como ya sabéis, mi canal de Twitch es Caramelo Barraja Ninja Estamos muy cerquita de los 200.000 seguidores Así que, os animo a que vayáis para allá a seguirme, ¿vale? Por cierto, vamos a estar jugando seguramente cuando estéis viendo esto Aunque no lo creo porque tengo que hacer bastante cosillas Pero bueno, vamos a estar hoy en directo jugando al Rainbow Siege ¿Vale? Tengo que farmear el pase de batalla Que vamos ahí con unos loquetes, pero bueno ¿Vale? Lo he dicho Caramelo Barraja Ninja, ¿vale? Y nada, que estoy súper contento de todo esto Y que espero que el año 7 no decepcione Tengo que decir que de momento No nos han dicho nada, es decir, yo de momento no sé absolutamente nada De parte de Ubisoft, ¿vale? De forma oficial de parte de Ubisoft Ya sabéis que semanas antes solemos probar todos los cambios que va a haber, tal y cual De momento no Creo que tengo para ir las fechas Pero entre una cosa y otra pues estoy un poco perdido, ¿vale? Sé que está por ir la fecha donde me van a decir Caramelo, este día se hace la presentación Y este día podrás probar todo lo nuevo, ¿vale? Pero de momento estoy tan ido y tal Que en fin, ¿vale? Con el tema de los drops, una locura Pero bueno, lo he dicho 10-19 se revelará la nueva temporada, ¿vale? ¿Cuándo vendrá esta nueva temporada? Seguramente vendrá para principios de marzo ¿Vale? Lo más seguro que sea así Y el día 20 tendremos el roadmap del año 7 Se desvelará como, mira Vamos a verlo si queréis por aquí Para que después os veáis Qué es lo que se da cada vez que Pues eso, cada vez que Hacen un roadmap Justamente es Pues no, esto no es porque no es así Vale, es año 6 ¿Vale? Vamos a poner el año 6 En este caso Nos mostrarán Todos los cambios que va a haber en este año número 7 Los países que van a venir en este año número 7 Tendremos pues eso Armas Que seguramente como ya dijeron Van a meter armas Al menos un arma nueva todos los años O eso creo El tema de qué mapas vendrán ¿Vale? Dirán mapa nuevo O mapa reworkado O sea, además dirán Qué mapa van a reworkar ETC ¿Vale? Síguidme en mi canal de Remus Extraction Si os gusta el contenido Síguidme en mi canal de Twitch Si me queréis ver en directo Jugando a de todo prácticamente ¿Vale? De hecho estos son de aquí Los últimos juegos A los que he jugado en este último mes Pero bueno Un placer Nos vemos mañana Con más y mejor Adiós Y lo dicho Estar en directo Farmeando el pase de batalla ¿Dónde? En Brasil ¿Por qué? Porque no tengo el modo streamer Y así es la única manera De que no me lo hagan ¿Vale? Irme a otro servidor A surcar Nuevos horizontes Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Caramelo ¿Cuándo ane más iso? ¡Suscríbete!